y qué onda mis cracks cómo están chicos cómo están gente bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal espero que les guste el vídeo pues la verdad que es sobre mi configuración y pues como les dije en unos directos anteriores les prometí un vídeo actualizado sobre mi configuración y pues el emulador el emulador es el mismo es el mismo play pero igual es una configuración que pues no es la misma es actualizada porque la cambia y bueno chicos les dejo unos clips con el emulador que están de maravilla y bueno al final pues está la configuración y espero que les sirva y bueno gracias por ver el vídeo y pues vamos para allá chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!